IPIS Venezuela presenta Radio Democracia Podcast, historias hiperlocales que narran los rostros de un país. Este episodio titulado Puerto Paez, frontera, violencia y olvido, forma parte del seriado Pueblos Olvidados, un podcast de El Pitazo. Escuchemos. Les contamos en este capítulo de Pueblos Olvidados la realidad de la frontera venezolana en el Estado Apure. Conoce a continuación la historia de Puerto Paez, un pueblo que ama, sufre y espera. A 220 kilómetros al sur de San Fernando de Apure se ubica la población de Puerto Paez. El pueblo se encuentra en un rincón ubicado entre los ríos Meta y Orinoco. El primero de ellos es la línea de demarcación entre Venezuela y Colombia, y el Orinoco es la separación entre Apure, Bolívar y Amazonas. Como un pueblo olvidado, Puerto Paez es una encrucijada de caminos, esteros, sabanas y ríos por donde pasan, desde su fundación, grandes cantidades de ganado y mercancía. Por su ubicación geográfica, es una región estratégica para el país. Puerto Paez se llamó primero Santa Bárbara de Caribén, desde su fundación de parte de misioneros capuchinos en el siglo XVIII. Lograda la independencia, la población cambió de nombre en honor al general José Antonio Paez, quien usó esta zona y sus atos como lugar de escondite durante la Guerra de Independencia y como sitio de vacaciones al término de la misma. Ya en el siglo XX, los grupos subversivos que enfrentaban la dictadura de José Antonio Paez utilizaron la zona de Puerto Paez para luchar por la democracia. El cronista del municipio Pedro Camejo, Manuel Ortega, nos lo explica. Ahora es que se están encontrando documentos históricos que hablan de época de colonia. Se dice en la historia que conocemos hasta ahora que Puerto Paez se funda en el siglo XVIII, como de Santa Bárbara de Caribén. Puerto Paez se le da porque se dice en la historia popular que Paez pasó por ahí, por esos lugares, se la pasaba el general José Antonio Paez. Y es un paso que tuvieron en el río y por eso es que se llama Puerto Paez, a esa zona. Se le cambia el nombre de Santa Bárbara de Caribén a Puerto Paez en honor a Paez. Para llegar a Puerto Paez desde Caracas son necesarias ocho horas de viaje atravesando las extensas llanuras que se hacen eternas entre los estados Huarico y Apure. Al llegar a San Fernando, la carretera hacia Puerto Paez debe atravesar ríos, médanos, largas playas fluviales, lagunas, pequeños tepulles, esteros, grandes cantidades de ganado y largos bosques. A ambos lados de la carretera, los viajeros suelen detenerse a pescar, a tomar una fotografía a la fauna presente en el extenso paisaje del Cajón del Arauca pureño, o a un baño en las playas del río Las Macanillas, la playa fluvial más larga del mundo. Al pasar el río Arauca nos recibe el famoso Cajón del Arauca pureño, con sus garzas, sus gabanes, sus caimanes y chibuires a la orilla de la carretera y sus grandes cantidades de ganado. Al llegar a Puerto Paez se observa una formación de pequeños tepulles, que nos anuncian que se está arribando al macizo guayanés. Ya en Puerto Paez nos encontramos con el extenso y ancho orinoco. Cruzarlo en la embarcación, que los llaneros llaman gabarra, significa dejar los llanos y comenzar a entrar en el macizo guayanés, del estado Bolívar a la izquierda, o a las selvas del estado Amazonas a la derecha. Al levantar la mirada en el cruce de la cabarra, podemos ver las grandes líneas eléctricas de alta tensión que llevan la energía venezolana a Colombia, para alumbrar la capital del departamento de Bichada al otro lado del Meta. Desde los inicios de su historia, fue una población de intercambio comercial por el paso de los ríos. En el año 1936, debido a la importancia geoestratégica de Puerto Paez, el general López Contreras decidió colocar un puesto de control de la Guardia Nacional en este lugar por su importancia comercial para el país, dado que allí convergen los ríos Orinoco y Meta, que sirven como autopistas fluviales principalmente para el transporte de ganado y mercancías. Así nos lo dice el historiador Hugo Arana. Que la visión del general López Contreras cuando coloca ese puesto de la Guardia Nacional en el año 1936, es porque él considera que es la confluencia de tres entidades oficiales como es el estado Bolívar, el estado Apure, Colombia por su parte y también el territorio federal Amazonas. Allí concluyen y es la confluencia de dos importantes ríos, el Meta y el Orinoco. Entonces, eso es una visión geopolítica y geoestratégica que tuvo el general López Contreras. Eso, por supuesto, es una demostración de soberanía nacional de parte de Venezuela ante el estado colombiano. Totalmente que hasta el día de hoy se han formado muchos atos. Hay una variedad, vamos a decir, turística, si se quiere, que hay el macizo guayanés, allí se ven unas enormes rocas, que es un atractivo turístico, que es lo único que hay de rocas del macizo guayanés en la presencia en todo el estado Apure. En cuanto a la posición geográfica, es vital. Durante la presidencia de Jaime Lucinchi se construyó en el pueblo la urbanización José Antonio Páez. Esta obra dividió al pueblo en dos. Los habitantes de Puerto Páez llaman a esta urbanización Pueblo Nuevo, porque con él se dejó de construir en las orillas de los ríos y se comenzó a formar el nuevo pueblo al lado del aeropuerto. Así nos lo explica Luis Miranda, habitante de Puerto Páez. Lo de la carretera llegó a Puerto Páez justamente con el proyecto de construcción de la vía que conduce de Paso Arauca hacia esa zona, hacia Puerto Páez, que fue con el gobierno del doctor Jaime Lucinchi, que concatenó con la construcción del urbanismo de San Antonio Páez, que actualmente está en ese pueblo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la zona de Puerto Páez fue una región productora de algodón. Por sus características geológicas, en esta zona se produce el mejor algodón del país. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de empresarios privados y del gobierno nacional, esta actividad fue abandonada en el pueblo. El poblador Rafael Serpa nos explica la situación del algodón. Te puedo decir con propiedad que el algodón en esta zona es el oro blanco, porque en verdad lo que se produce es algodón y el algodón es una de las mejores fibras del mundo, la segunda la mejor fibra del mundo. Los agricultores, toda su cultura, su tradición es sembrar algodón. Bueno, decayó la mala política y el alto precio de los insumos, el transporte y ese tipo de cosas. En los últimos 20 años en Puerto Páez funcionó la empresa Maderas del Orinoco. Esta empresa de producción social del Estado ejecutó el proyecto de los bosques de madera de Puerto Páez. Este proyecto fue ideado por el gobierno de Hugo Chávez y buscaba sembrar maderas, principalmente de zamán y saladillo, para la exportación y el uso nacional, y con ello reimpulsar la industria de la madera con la construcción de viviendas y la producción de papel y pulpa, lo que convertiría a este proyecto en el nuevo petróleo venezolano. Los bosques de Puerto Páez estaban contemplados en el Plan Socialista Forestal de Venezuela, para cuya ejecución el presidente Hugo Chávez Frías dispuso la asignación a Proforca de 32.626.000 bolívares. El programa buscaba generar empleos en la población de la zona con la siembra de nuevos bosques madereros que colaboraban con la producción y la industria nacional. Entre los años 2010 y 2014 se sembraron más de 2.750 hectáreas de acacia, 900 hectáreas de eucalipto y 400 hectáreas de saladillo. Pero el abandono de los terrenos luego de su siembra hizo que esta inversión colapsara con los incendios forestales propios del llano en la época de sequía, y con ellos literalmente se quemaron más de 3.000 hectáreas de bosques que habían costado al país más de 32 millones de bolívares. El alcalde del municipio, Pedro Camejo, nos cuenta el desenlace de este proyecto maderero. En el proyecto de Proforca, sí, se hizo allí en Puerto Pá y se sembró muchas matas, pero los cuales no funcionó. No funcionó. Después que se sembró las matas de acacia y teca, se descuidó el mismo organismo que manejaba ella, que era madera del orinoco. Creo que se llamaba así y eso lo acabó la candela. Eso no, se botó un poco de dinero, equipos, y eso se acabó. Miles, miles de hectáreas, de hectáreas. Yo trabajé allí, yo estuve trabajando allí, sembrando con equipos, donde uno llevaba una cooperativa y le daban trabajo y necesitaban ir a trabajadores porque había trabajo, el proyecto estaba en pleno. Pero fue un proyecto donde no se cuidó, que era muy bonito. No se cuidó para sostener, pues, porque el problema era sostener que en esa zona hay mucho espacio de terreno y hay candelas que salen desde la costa del orinoco y llegan, imagínense, ante Santa María de Hermeta, agarran todo eso, cruzan la carretera porque las chispas de candelas saltan de un lado para otro y ahí sigue avanzando. Los habitantes de Puerto Paez viven con dos temores, las crecidas de los ríos Orinoco y Meta en las épocas de lluvias y las constantes incursiones de grupos irregulares en la zona. Debido a que están en las orillas del Meta por un lado y el Orinoco por el otro, Puerto Paez sufre cada año los embates de las crecidas de ambos ríos que entran en las calles del mismo y sacan a sus pobladores del Puerto Viejo y los arrojan a las zonas altas del pueblo al otro lado del aeropuerto. El alcalde Luis Cuervo nos explica. Pero Puerto Paez todos los años sufre inundación porque el pueblo está a un nivel muy bajo y es donde el Orinoco y el río Meta lo inunda. Ahí no tenemos cómo colocar un muro de contención porque todo eso está... Imagínate, el año pasado llegó el agua al techo de algunas casas y allí es problemático porque eso fue de la fundación del pueblo que la gente construyó en una zona muy baja y que sí tenía espacio en la parte de afuera, que es la parte alta por donde pasa la carretera nacional donde estaba el aeropuerto de Puerto Paez y no tomaron eso pues y se fue poblando. El otro problema es la violencia reinante en la zona fronteriza con Colombia. En Puerto Paez la cercanía con Colombia se ha convertido en una tragedia, más que en una ventaja. Atrás quedaron los días en los que los apureños de la zona podían montarse en una embarcación para ir a pasear o a cenar en Puerto Carreño, ciudad colombiana al otro lado del Meta. Desde antes del inicio de la pandemia del COVID-19, en Puerto Paez se comenzó a vivir una nueva realidad relacionada con la extorsión de parte de organismos de seguridad. El señor José Benigno Quendo nos cuenta los detalles del problema. Esto aquí es rudo, es rudo. Los uniformados no nos dejan trabajar. Uno en verano uno hace su carrera, lleva a los clientes por la orilla de la playa y agarran el bongo y van a Carreño, pero no nos dejan trabajar. Bueno, no es un problema del combustible, quieren quitarle el combustible a uno, le quieren quitar la plata, si no es a uno, es al cliente. Nos molestan de día y de noche y a toda hora. La Guardia, la Guardia Nacional nos tiene que ya salimos y hacemos dos o tres carreras porque no hay muchos clientes ya. La gente ya no quiere venir. Mira esta hora, esa gabarra vacía. Cuando antes de esta hora eso estaba full, ya la gente cuando no es al transportista es a los clientes, que nos molestan a toda hora, quieren quitarnos la mercancía, quieren plata, quieren combustible, que ellos quieren de todo. Y entonces, ¿cómo hace uno para llevar el pan a los hijos de uno todos los días? Estamos en frontera y entonces el que anda quejándose más bien le pueden dar uno cascazo por ahí. Y es mejor entonces uno trabajar y recoger lo poquito que pueda y llevar para la casa. Pero si ahí tenemos que alzar la voz y decirle a las autoridades competentes que por favor, nosotros andamos buscando el pan para los hijos de nosotros. Bueno, y es que si usted habla mucho le pasa como le pasa a Cochino. Lo mataron, lo mataron desde la radio, lo mataron. Enfrente de su familia lo sacaron y lo mataron porque le está hablando, por estar quejándose, por estar peleando sus derechos, los derechos de todos nosotros. Y entonces uno ya no encuentra ni cómo decir eso, ni a quién quejárselo. Porque de repente se va y se queda ahí mismo. Le dice, ¿a quién vino a quejarse? Y bueno, usted sabe lo que le espera. El señor José Oquendo se refiere a José Gregorio Urbina, asesinado el 9 de enero del 2022 en Puerto Paez delante de toda su familia. José Gregorio Urbina, mejor conocido en el pueblo como Cochino, era el director de la emisora Comunitaria Sin Fronteras. Meses antes Urbina alertó sobre la inseguridad en el pueblo a través de su medio de comunicación. Formaba parte de la dirección parroquial del Partido Comunista de Venezuela y era un líder social en el puerto. Conjuntamente con otros líderes locales organizó actividades de protestas por el constante abuso de las autoridades militares en la zona y por la inseguridad fronteriza. Las investigaciones sobre este asesinato están detenidas. Los órganos de investigación no han vuelto al pueblo para hacer las pesquisas y los familiares no tienen información por parte de los organismos sobre este crimen. La inseguridad y la violencia se volvieron las leyes y las normas de control en la zona. Pocos se atreven a dar a conocer los problemas que enfrentan por el solo hecho de vivir en una región limítrofe con Colombia. En Puerto Paes ya no vale acudir a los órganos de seguridad del Estado para pedir la defensa ante amenazas que se presentan. Los que habitan en Puerto Paes subsisten en la pobreza y un miedo constante. No saben si organizar una actividad de protesta o si dar a conocer su libertad de expresión y derechos porque al final temen lo peor. Además de Cochino, a inicios del año 2022, fueron asesinados otros dos líderes sociales del pueblo, precisamente luego de organizar actividades de protesta por las condiciones de abandono. Un dirigente social de Puerto Paes, de quien protegemos su identidad por temor a represalias de los grupos violentos y militares, nos lo cuenta. Los abusos son permanentes. Los abusos son permanentes. En noviembre, 13 de noviembre, el día que se grabó el video donde el compañero hacía responsable a un teniente coronel de la guardia de lo que le pasara, compañero Urbina, allí nosotros estuvimos acompañando al pueblo en una protesta porque les habían realizado un falso positivo a unos compañeros que son pobladores de la zona, que se dedican al tema del contrabando de combustible para poder sobrevivir y llevarle sustento a su familia y se negaron a pagar la vacuna y le sembraron armamentos los funcionarios y fueron arrestados. La población sale a protestar porque ya los abusos eran tantos, inclusive meses antes se había dado una protesta masiva de indígenas y criollos en la zona contra las irregularidades que se venían presentando. A raíz de eso el compañero Urbina lidera la intervención y entonces el coronel lo amenaza directamente allí. Eso lo pudimos vivir, todos los pobladores estaban allí y de verdad es lamentable cómo en enero sucede el hecho más atroz que pudiera darse ahí en esa zona. A eso de las 10 de la noche tocan la puerta de su casa y unos ciudadanos vestidos de negro armados todos alrededor de 8 o 10, más o menos se estima o estimado, rodeando la casa. Le piden que salga y él se niega a salir. Sin embargo, uno de los individuos entra por una de las ventanas y en esa entrada, en ese intento de entrar, el compañero José Urbina comienza a forcejear con él. Cuando comienza a forcejear con él, por otra ventana le disparan. Y ahí el compañero cae y ahí comienza a acribillarlo desde las ventanas. Y el que estaba adentro también. Fueron más de 27 impactos de bala en su cuerpo. Eso fue en presencia de su esposa y sus dos niñas. Ahí lo único que le dijeron a la compañera fue que el problema no era con ella. El dirigente social del pueblo nos explica que por el hecho de vivir en Puerto Paez, ya sus habitantes parecieran tener un castigo seguro. La existencia de grupos irregulares, el contrabando y el irrespeto al Estado de Derecho son problemas en el día a día en esta zona de la frontera. Para nadie es un secreto que en la frontera o te relacionas con un grupo, o te relacionas con otro, o con todo. Pero quien vive allí no puede estar a, digamos, a merced de esa realidad. O distanciado de esa realidad. Porque es la realidad. Ese es el día a día. Prácticamente el gobierno o las instituciones militares están de adorno. Porque quienes gobiernan en esa zona son los grupos irregulares. Tanto así que el ELN después de eso venía haciendo retenes, o sea, alcabalas, en la carretera que comunica hacia Amazonas. Entonces, antes de Puerto Paez. Específicamente las zonas indígenas. Entonces, era una preocupación para las comunidades indígenas. Arremetieron contra pobladores rurales. La gente tuvo que dejar las fincas solas, los fundos, los animales, arriesgando de perder todo. Porque los amenazaban y les daban un tiempo para que se fueran. Porque decían que eran colaboradores de la FARC. La inseguridad y la violencia por vivir en Puerto Paez, no solo para quienes habitan el pueblo, sino también para la población indígena que vive en la sabana cerca de él. Según el líder social a quien protegemos su identidad, en los primeros meses del 2022, las comunidades indígenas también han sido víctimas de la situación de violencia que azota la zona, debido a un conflicto interno que existe en la frontera entre los grupos irregulares. Después de él, hubo otro, en la misma zona. Incluso hay unos hermanos indígenas que han sido asesinados. A raíz de toda esta situación, este conflicto que se venía dando en la frontera, hay miedo porque no hay garantía por parte de las instituciones judiciales y de seguridad del Estado venezolano. No hay garantía. En Puerto Paez, el trabajo político y social a favor de la democracia es un riesgo para quienes se atreven a liderar a las comunidades, a defender sus derechos y organizar al pueblo para la búsqueda de sus soluciones. El trabajador social nos explica que quien trabaja como líder político sabe que los peligros son muchos. Después de eso, en el mes de marzo, fue asesinado el compañero Juan de Dios Hernández, que fue secuestrado y luego asesinado. El compañero Juan de Dios Hernández era parte también del equipo de José Urbina. Él venía haciendo también trabajo social y campesino allí en la zona. Recordemos que ellos, a la época de diciembre, hicieron un trabajo bastante interesante con la población, desde el punto de vista social. Se entregaron material deportivo allí a los muchachos, a los diferentes muchachos que hacen vida activa en el deporte, a los diferentes equipos. Se estaba organizando una escuela de deporte para la parroquia. Se alumbró el pueblo en general, se hizo un alumbrado, se pintaron las calles, se limpió el pueblo. Eso en conjunto con las comunidades, involucrando a todo aquel que quisiera apoyar. Y eso también trajo como consecuencia los celos. Celos políticos por quienes se disfrazan detrás de una organización popular y dicen llamarse revolucionarios, pero su acción es todo lo contrario. José Benigno Quendo nos cuenta los problemas que se le presentan a los transportistas en la zona. Los ganaderos y los productores agropecuarios se ven afectados por la inseguridad que reina en la zona y por la poca sensación de protección que ofrecen los órganos de seguridad venezolanos. El transportista Quendo nos menciona el temor de hacer denuncias ante los organismos de seguridad. Pues no, no, eso no se sabe. Le llegó un agente allí y lo sacaron y lo mataron. Entonces es preferible una vez aguantar y quedarse con los poquitos pesos que hace para mantener a su familia y no andar metido en esas bromas. Aquí sucede en esos casos, investiga un ratito y a los días ya no se acuerda. Puerto Paez vive entre el miedo, la pobreza y la desesperanza. Sus pobladores añoran la bonanza del pasado y lamentan las penurias del presente para ganarse la vida. Para sus habitantes, la única ventaja que tiene el pueblo es estar en una encrucijada de ríos y caminos. Pero lamentan que sus hijos quieran irse del pueblo y buscar nuevos caminos, derrotados por la inseguridad y la inexistencia de programas que garanticen la vida de sus habitantes. Las oportunidades de trabajo y los nuevos proyectos económicos ya no están presentes en el pueblo. La pujanza económica propia de un puerto internacional de años anteriores ya no existe. El trabajo que generan las gabarras que cruzan los vehículos a través del orinoco cada día ofrece menos empleos. Y cada vez que surge una nueva iniciativa o un posible emprendimiento económico, las duras condiciones de vida y la inseguridad fronteriza alejan la esperanza de una vida digna para sus habitantes. Así nos lo expresa un habitante de la comunidad quien también nos pidió que le protegiéramos su verdadero nombre por temor a represalias. Yo trabajaba en este puerto muy tranquila con mi mercancía anteriormente. Ahora, posteriormente voy a Carreño a comprar mi mercancía, regreso y cuando regreso no nos dejan trabajar. ¿Por qué? Porque los guardias nos cobran, nos extorsionan, nos quitan la mercancía, nos piden dinero. Prácticamente ya este puerto está prácticamente solo, no nos dejan trabajar. Anteriormente sí podíamos porque había muchas tiendas y ahora no nos dejan trabajar. Usted ve de dónde comienza este puerto y hacia dónde termina. Todo esto estaba lleno de tiendas, ventas de ropa, de comida, de lencería, de medicina y las guardias no nos dejan trabajar. Ahora, si usted se fija, quedamos como dos o tres tiendas nada más porque los guardias nos quitan la mercancía y no nos dejan trabajar. Anteriormente, los colombianos eran los que venían para acá, o sea, de Carreño para acá, para Puerto Pae, a comprar. Ahora somos nosotros los que vamos allá a Carreño a comprar las medicinas, a comprar la comida porque allá es mucho más económico que acá. Inclusive hasta cuando nos enfermaron, tenemos que ir hasta allá porque aquí no nos atiende, tenemos que ir hasta allá, hasta Carreño, para poder ser atendidos. Porque allá es más económico. En cambio ahora, aquí no podemos. Anteriormente sí podíamos hacerlo aquí en Venezuela, pero ahora no. Ahora tenemos que dirigirnos hacia allá, hacia Carreño. Resalta el trabajador social que nos pidió anonimato que vivir en Puerto Paes es quedar sembrado en la nada y quienes continúan en el pueblo son los viejos y los indígenas que se niegan a dejar sus territorios ancestrales. Según el dirigente, el pueblo fue abandonado y no tiene posibilidad de supervivencia en el futuro. Hay un abandono total de Puerto Paes, no solamente de Puerto Paes, de los 700 kilómetros de frontera de Apure con Colombia. Tenemos el caso de la Victoria, el Nula, toda esa zona. Son zonas con potencialidades agrícolas y pecuarias inmensas. Recordemos que la parroquia Codasi, capital Puerto Paes, era productora de algodón a gran escala en otros tiempos. Era productora también de caragota. Entonces hoy los productores no tienen apoyo. Entonces eso los obliga a ellos a migrar hacia el hecho de contrabandear combustible porque es la única actividad económica que es rentable para darle a ellos, actualmente para darle a la familia. Entonces, si Puerto Paes continúa con esa desidia y ese descuido gubernamental, porque ha sido una irresponsabilidad por parte del Estado venezolano y por parte de la gobernación del Estado apure, en gobiernos pasados, esperemos que este gobernador que está nuevo, ojalá ya haga algo. Pero si continúa así, yo creo que no llegaremos a 30 años y Puerto Paes ya sea un pueblo fantasma. Aunque es llanura abierta y espléndida, el paisaje de la capital de la parroquia Codasi del Estado apure recuerda el horizonte del mar. Una enorme pampa muestra los rayos del sol que se esconden al atardecer. En medio de la violencia, de las aguas que inundan el pueblo olvidado y del abandono de sus tierras, Puerto Paes se resiste a morir y sigue esperando. Como diría Gallegos en su obra Doña Bárbara, llanura venezolana, propicia para el esfuerzo como lo fue para la hazaña, tierra de horizontes abiertos donde una raza buena ama, sufre y espera. Puerto Paes, Frontera, Violencia y Olvido es una producción de El Pitazo para el programa Radiodemocracia de IPIS Venezuela. Dirección General, Marianela Valvo. Investigación, El Pitazo. Narración, Valentina González. Producción General, César Batís. Edición y montaje, Luis Magallanes. Coordinación del programa Radiodemocracia, Jojer Contreras. Planificación y gestión de proyectos de IPIS Venezuela, Carolina Carrera. Consultores académicos de Radiodemocracia, María Isabel Párraga, Pedro Garció Otero y Eduardo Olmos. Para escuchar otras historias hiperlocales que narran los rostros de un país, puedes visitar la página ipisvenezuela.org Slash Radiodemocracia. Radiodemocracia podcast.